¿Novelas? Radiales. Primero, fundamentalmente, fueron radiales las novelas. Está Eduardo Duvalde en línea. Doctor Duvalde, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Paulino Rodríguez, lo saluda. ¿Cómo anda? Buen día. Hola, Paulino. Encantado de saludarte. Lo mismo digo. Tanto tiempo. Bueno, estuvo duro cuando dijo que lo veía mal por ser generoso al presidente, pero... No, no, no. Aclarando decía el gaucho y echaba agua a la leche. Lo que me preguntó un colega es si lo llama el presidente, ¿qué hace? Voy inmediatamente, digo. Y si le pregunta, ¿qué le dice? Y bueno, dije lo que dije, pero del país, no de él, obviamente. Pero ya eso fue modificado, una reunión de familia, con varias ponencias, triunfó Chiche, cambiemos orto por traste, ¿eh? A partir de ahora. O sea, el país lo ve como el traste. El país lo ve como el traste. ¿Y al presidente lo ve encajado o no? Como debe estar un presidente en momentos críticos, lo veo, bueno, preocupado, me imagino que debe estar estresado, me imagino que esté medicado, que es lo habitual. Así que no hay que castigarlo tanto a él personalmente, porque son momentos muy, pero muy difíciles y necesitamos, bueno, aplacar, bajar los flaps, no, 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 no son momentos para... Yo dije lo como está porque la verdad que el enojo mío, el enojo mío, y un enojo sincero y profundo, es con el gobierno y con la oposición. Que no entienden, para mí no entienden, que no se puede salir de una situación como esta peleándonos. Es una estupidez. Paulino, vos me conocés de hace muchos años, suelen decir que no toleramos archivos. Jamás yo hablé mal de una persona, no se puede hablar mal de la persona, en todo caso de los actos, de la política, de las decisiones, pero de las personas no sirve. No sirve, se arman pequeñas guerritas en cada discusión, en cada programa, en cada programa de televisión, eso no sirve para nada. Yo hablo mal o discuto políticas, pero nunca, nunca sobre las personas, por más daños que me hayan hecho. En toda mi vida, que son políticas, son 30 años y 10 meses, lo tengo contaditos, yo jamás, jamás, jamás he estado frente a un juez, si no es por demandas que he hecho yo, que fueron tres en mi vida, ¿no? A quienes me injuriaron y, bueno, fui a la justicia y por supuesto los condenaron. Pero lo que quiero decir es que tenemos que estar, primero, tranquilizarnos, segundo, no pelearnos, y tercero, crear las condiciones de salida, que hoy no están dadas, hoy no están dadas las condiciones de salida. Sé que ayer estuve en una reunión, usted me corregirá, con distintos referentes, integrantes de su ex gobierno en su momento, etcétera. Sé que estuvo con Ricardo Alfonsín, ha venido marcando, lo ha dicho aquí también, que cree que Roberto Alabaña es el candidato presidencial ideal. Todo eso puede esperar, toda esta amalgama de ideas que usted dice, puede esperar hasta diciembre del 2019, o Macri debería hoy recoger el guante, sentarse en la mesa, ponerse como anfitrión, escuchar, hacerse entender y hacerlo. Eso es lo que corresponde. Vos sabés, Paulino, que hace unos años, bueno, el movimiento productivo del que preside, lo creamos con el doctor Alfonsín en el 2001, cuando se venía todo abajo, lo creamos para llevarle de la rúa una salida distinta en la que estaba comprometido y empeñado, que era básicamente convertibilidad por 10 años. Y bueno, nosotros, yo siempre estuve con el mismo tema, siempre estuvimos, y hace unos años, 8, 9, creamos los diálogos democráticos para la política de Estado y después de discutir y trabajar durante un año, llegamos a la conclusión de que nos poníamos de acuerdo en 7 políticas de Estado. ¿Quiénes firmaron ese acuerdo? Empezando por lo que hoy son más importantes, el Presidente de la República, la Vicepresidenta de la República, la Fundación Alén con todo el radicalismo, Margarita Stolvice, el justicialismo, el socialismo de Wiener, 7 acuerdos. Bastó un pequeño incidente iberoamericano en esos días para que nunca más se hablara de lo que debe hablarse. Las políticas de gobierno han quedado en el tiempo, son muy antiguas, ya no sirven para nada. Bueno, pero esto que dice Dualde, ¿cómo dice Dualde que las políticas, que los gobiernos de partido no sirven? ¿Y por qué no sirven? Pero Dualde, vos fuiste Presidente del Partido Justicialista, pero no sirve lo mismo. Eso es muy antiguo. Lo de Perón y Balvinas que gana gobierno y que pierde ayuda o acompaña, es muy viejo. Lo nuevo, lo moderno, lo que sube exitoso en la Argentina, en mi gobierno provincial y nacional, fue otro paradigma. El que gana gobierna y el que pierde también gobierna, es decir, gobernar juntos. Esto no lo entienden, no lo entienden. Esto lo pusimos en práctica antes de asumir como gobernador en el año 1991 con don Raúl Alfonsín. Lo llamé y le dije, ¿por qué no gobernamos juntos? ¿Y cómo es eso? Es muy sencillo. Quien gana administra los fondos, que soy yo y mi ministro, por supuesto. Y el que pierde controla. ¿Controla qué? Me dice don Raúl. Todo, todo, Fiscalía de Estado, Tesorería, Contraduría, Tribunal de Cuentas de la Provincia y todo, todo, todo. Y bueno, esa es una nueva forma de gobernar. Entonces cuando a mí me dicen, y en el 2002 salieron porque Eduardo, porque Dualde no me cana. Salimos porque pusimos en marcha una nueva forma de gobierno, una distinta forma de gobierno, que es gobernar juntos. Entonces cuando uno gobierna juntos, tiene mayoría parlamentaria y además una figura como Alfonsín, espalda con espalda, nos bancamos sobre todo lo internacional. Yo recuerdo, doctor, una frase de Roberto, de Remes Zinnikov, creo, de Lavagna. Yo no recuerdo cuando después de un feriado cambiario prolongado, etc., tras la idea de que el dólar iba a 1.40 y terminó en 4. Le preguntaron, bueno, ¿y qué pasa si mañana todo el mundo va a sacar los fondos a los bancos y dijo que sea lo que Dios quiera? Sí, claro. ¿Quién fue? ¿Quién fue el que dije eso? ¿Fue usted? Sí, claro, que sea lo que Dios quiera, claro. El asunto es así. Ahí apretaba el zapato de verdad, ¿eh? No, claro, claro. Pero la ventaja, cuando uno está gobernando con todo, con el primer gobierno y el primer partido y el segundo, están gobernando juntos, bueno, es una cofradía. En las reuniones de gabinete había sillas para todos. En Olivo estaba abierto y asado siempre, preparando asado porque siempre venían, venían de otros partidos, venían gobernadores, venían gremialistas, venían empresarios. O sea, el gobernar, en mi criterio, yo estoy absolutamente en desacuerdo de las teorías filosóficas que trajo Néstor, la de Laclau sobre todo, que decía que gobernar es buscar un enemigo y vencer, no más que enemigo, necesitamos amigos, necesitamos gente seria que quiera en un ámbito de cordialidad llevar adelante las políticas. Esto es lo que yo siempre he hecho. Está bien. Y es lo que quiero que se haga y me enoja cuando en un lugar abierto, público, me dice, Eduardo, hiciste tal cosa, merda, no hice tal cosa. La hicimos, hay que hablar en plural. Esta vieja costumbre, que no solo nuestra, sino hispánica, de personalizar los procesos es un error. Doctor, le quiero llevar a tres o cuatro preguntas, ayúdenme con los tiempos radiales, pero usted ve la posibilidad de un helicóptero, porque Carrió sale a desmentirlo, Luis de Lía dice, bueno, en el 90 ahí el gobierno se va. No, 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 no. Otro punto. Los gobernadores, la liga de gobernadores, la que se reunió con Más ayer en el Consejo Federal de Inversiones, Más Pichetto. Ese es el peronismo que entiende usted puede darle el salvoconducto de gobernabilidad al gobierno y con él debería acordar el gobierno. Sí, sí, la verdad que sí, es un sector muy importante. ¿A Cristina Fernández de Kirchner la dejan en unidad ciudadana y no le abren la puerta al peronismo o es con Cristina que construyen la alternativa? No, todos los justicialistas que fueron por, uno de ellos fue Massa y otro Cristina, tienen que volver a su partido. Si quieren quedarse afuera ya es cosa de ellos, eso no. Pero si vuelve Cristina, está bien. Si vuelve Cristina hay que ganarle. Si no le ganamos a Cristina no le ganamos a nadie. ¿Puede emerger un gobernador tapado, un IAC por caso, como alternativa, si es que la situación... Claro que sí, claro que sí. Un año antes nadie imaginaba que mi compañero de fórmula fuera el presidente, ¿no? Nadie, nadie. ¿Quién pensaba? Casiero iba a ser el presidente y nadie pensaba... Lo dice por el 88 cuando nadie veía a Menem presidente. ¿Quién pensaba en Riojano? Nadie. ¿Quién pensaba seis meses antes que iba a ser presidente Néstor Kirchner? No, no. Miguel Acevedo, presidente de la UIA, dijo que esta es una devaluación sin plan. Que ellos saben más que yo. Me cuesta opinar, no me gusta, nunca he presumido entender bien de eso. Así que prefiero no hablar de esos temas porque hay que estudiarlos bien y yo soy muy respetuoso de los que lo han estudiado y lo saben, ¿no? Que son la gente que está cerca mío. ¿Ayudaría a descomprimir un cambio eventual en el gabinete como sostienen muchos? Siempre, 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 siempre. Un cambio de gabinete descomprime, siempre. A mí me tocó echar, ¿cómo se llama cuando los helicópteros se echan para poder seguir? Fumigar, no. Lastre. ¿Cómo? Lastre. Sí. A mí me tocó echar un lastre valiosísimo. Remednikov y el vasco de Mendiguren, que eran lastre valiosísimo en su momento. Y eso me dio respiro. Ya nos teníamos que ir. No, sí, es muy importante. ¿Y esos fusibles serían Dujovne y Marcos Peña? No sé, de eso no sé. De eso no sé cuáles serían y quiénes vendrían. Pero evidentemente ganarse tiempo se gana tiempo. ¿No habló con Mauricio Macri en este tiempo? No, no, no he hablado con él. Yo desde que asume... Porque tú estuvo en la asunción, recuerdo. Sí, sí. Voy a estar en cada acto oficial que me inviten. En realidad, no, pero desde que... Yo me manejaba antes de que sea presidente por WhatsApp. Me parece que no está bueno manejarse con WhatsApp con el presidente y le mandé una carta, apenas asume, diciéndole y preocupado porque uno de los talones de Aquiles del gobierno es nuestra malísima forma de comercialización los productos alimenticios. Somos el único país estúpido que le obliga a los sectores más humildes a adoptar obligatoriamente sistema de comercialización preparado para clase media y clase media alta. Y parate, eso no pasa en ningún lado, no pasa en Europa. En Europa, si vas a la capital inglesa, vas a ver que cada 10, 15 cuadras hay locales que venden carne, vas a un hipermercado... Allá hay mercadillos, ¿no? En España, en Italia, y va directamente el productor y el consumidor. Acá, la verdad, es un sistema perverso el que hemos impuesto y que no existía en Argentina. En Argentina de mi infancia se vendían los productos sueltos. Pasaba un señor con un carro enorme y vendía verduras, vendía esta, vendía otra. Iba uno a... Y yo tengo de familiares a gente que tenía venta de productos. Y bueno, ahí uno iba y la harina estaba suelta, el arroz estaba suelto, los fideos estaban sueltos. Esa que se llaman marcas blancas, que en muchos países hay. Y acá no, acá tiene que ser todo con marca y con la mentira que los municipios, sin darse cuenta, lo han ido instalando, que es la salubridad. ¿Qué es salubridad? Es el negocio. Y hay que la gente que llevarle comida gratis. Y no lo entendió el presidente de entrada. Ahora, después de seis meses empezó a entenderlo y me mandó a José Torello, una persona que hizo una buena relación y me parece una excelentísima persona. Pero bueno, todos los martes venía con un grupo de jóvenes de la Secretaría de Comercio. Pero lo que noté ahí me enojaba también la falta de rapidez para resolver los problemas. Y estamos en la misma, estamos en la misma. O sea, la gente tiene que pagar lo que se le antoja a las empresas. ¿Usted ve que hay falta de gestión? O por lo menos velocidad en la gestión. Claro, y me enojo, me enojo. Yo soy enojarme, me enojo con los intendentes porque tendrían que hacerlo ellos por su cuenta. Es decir, hay poca voluntad de servicio. Hay poca... No hay, como antes había, muchos intendentes, concejales compasivos que se ocupan de los problemas de la gente. Cada día la televisión, la radio, la pintita, valen más que el esfuerzo y el trabajo diario. Eso me enoja. Lo último. Bonadio terminó ayer por separar en tres causas toda la investigación que lleva adelante. Por lo tanto, van a estar las pruebas sobre las coimas en el sector del transporte en un expediente. En otra área estarán lo que ha pasado bajo el cobijo de la energía, en el sector de energía. Y una tercera investigación será lo que estaba bajo la supervisión del órgano de control de las concesiones viales. Esto es el OCOVI que maneja Buberti, hoy este imputado colaborador. O sea, va a haber tres grandes causas. Van a comparecer hoy en los tribunales Barata, Gerardo Luis Ferreira, Nelson Javier Lazarte, Néstor Otero. Todo esto en indagatorias. Culminan con la expresidenta y debido el próximo lunes. Todo esto a propósito de haber ampliado el lapso de investigación. Los cuadernos hablaban del 2008 en adelante. Ahora incorpora 2003 a 2008 en virtud de las declaraciones de los imputados y de los empresarios y de testigos, etc. ¿Qué es lo que les sorprende de todos? Si es que algo les sorprende. No, no, en materia jurídica vos sabés que, Polino, que no estoy muy al tanto. No sé, no me sorprende nada. Y no me sorprendería nada tampoco de los resultados. Porque estamos acostumbrados a no sorprendernos de cosas que pasan y que no sé por qué pasan. Yo la verdad es que estamos sentando precedentes de futuros muy peligrosos en materia jurídica. Eso sí lo entiendo. Pero esto que me preguntás particularmente no me doy cuenta de la importancia que tiene. No sé. Le invierto la ecuación. ¿Está bien que sean imprescriptibles los delitos vinculados a la corrupción, como ayer la Cámara Nacional de Casación fijó? Sí, sí. Pero son cosas, mirá, por eso te digo, son cosas muy de detalle. Yo me gusta hablar porque yo sé que sé cinco o seis temas y nada más. Siempre lo he dicho y lo respondo. Y estos temas que son más de, hay que desmenuzar lo mejor, siempre. Ayer estuve con, bueno, grandes juristas preguntando algunas cosas. Banossi, por ejemplo. Banossi, estuve con Banossi ayer, por ejemplo. Porque, bueno, son temas muy particulares. Y no me gusta decir macanas. Yo, la imprescriptibilidad, son cosas que hay que verla. Hay que ver cómo se han manejado en otros países. Dice, a veces tenemos normas, tenemos leyes, que la tenemos por una cuestión puntual y después quedan. Quedan y son muy riesgosos de futuro. Yo no, yo cuando metieron presos, cuando metieron los presos por 10 años por el tema de 11, le dieron 10 años al ministro. Y yo, la verdad que es un precedente muy feo, es muy malo. Por la tragedia de 11, dice a los secretarios de transporte, todavía la condena de vida no se sabe. A mí me parece que no puede. No hay una línea, tampoco estoy de acuerdo cuando por Cromañón lo echan a la capital. Es una responsabilidad muy remota. Por eso digo, se sientan precedentes que en los países serios esos precedentes no existen. No existen, ¿no? Hay otras áreas de responsabilidad. Que se les puede condenar, por supuesto, pero por otras cosas, no por estrago doloso, cosas por el estilo, porque no hay una responsabilidad directa que amerite ese tipo de sentencias. Bueno, pero las cosas están pasando, en una época de crisis pasan cosas que después tenemos que regularlas para que no vuelvan a pasar. Correcto. Bueno, lo último. El dólar anda en los 36 a esta hora, ya no 34.50. ¿Le hace acordar a su gobierno en esos momentos de frenesí que hablábamos hace un rato? Me hace acordar. Me hace acordar y a veces pienso que no me gustaría estar en los pantalones del presidente. Y pienso lo que digo, no sé si ya no es tarde, pero hay que convocar. Y hay que buscar a alguien neutral para que sea el convocante. Nunca el convocante puede ser el gobierno. Algunos dicen, Dualde convocó el diálogo argentino. No, no lo convocó, ¿qué es el diálogo argentino? Voy a convocar el presidente. En todo caso, hablé con la iglesia, le dije que se juntaban las iglesias, y si ellos convocaban, nosotros estábamos. Porque siempre que convoca tiene que ser un índice que no esté en ninguno de los dos lados, ¿no es cierto? Son detalles que a veces echan a perder las posibilidades de acuerdo. Le mando un saludo enorme. Gracias por este ratito. Gracias a ustedes, adiós. Doctor Eduardo Valde, ya las diez y media noticias, ya volvemos.